Para todo el mundo bailar 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 Si lo hubiera puesto en otro, si lo hubiera ganado al cielo, si lo hubiera ganado al cielo Decir que yo te quiero, Jesús lo sabe, Jesús lo sabe Si tú tienes la culpa, tienes la culpa de los mil padres Decir que fue para siempre Decir que fue para siempre El amor te entregaba Y más para no volver Decir que yo te quiero, Jesús lo sabe, Jesús lo sabe Si tú tienes la culpa, tienes la culpa de los mil padres ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres que te quede? ¿Cómo quieres que te quede? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? ¿Quién es la culpa? ¿Quién es la culpa? ¿Quién es la culpa de con mi madre? ¿Quién es la culpa? ¿Quién es la culpa? ¿Quién es la culpa? ¿Quién es la culpa?